¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maleiza y bienvenidos a un nuevo vlog. Y bueno, el día de hoy les voy a estar compartiendo, como en todos los vlogs, qué es lo que estamos haciendo. En los días, pues, en invierno y sobre todo en casita, pues, ¿no? Que últimamente estamos más en casa. Y bueno, preparando el desayuno opté por servirme yogur y bueno, para mi esposo también. Con frutas y cereales. Pueden reemplazarlo también el cereal por la avena, ¿no? Porque también es cereal. O sea, depende de lo que ustedes tengan, pues, a la mano. Y acá tengo, pues, este yogur de aquí es un yogur natural de guanábana. No tiene azúcar, tiene stevia. Y bueno, vamos a ponerle nuestros arándanos. Ustedes saben que el arándano es un potente antioxidante, así que... Hay que comerlo, chicas, en lo mejor que se pueda. Lo más que se pueda. Si es en el desayuno, mucho mejor. Siempre temprano, ¿no? Y bueno, me gusta comer bastantito, así que... Ahí está. Y luego le voy a poner unas fresitas. Para mi esposo también le puse ahí sus arándanos. Últimamente estamos levantándonos temprano, ya que Tiago tiene clases temprano. Entonces tenemos que estar ahí ya tomando desayuno tempranito, ¿no? En la mañana. Y me pongo las fresitas. Me encantan las fresas. Y estas estaban bien dulces. Fresitas para mi esposo también. Aunque él dice que compró para mí, pero ustedes saben, chicas, que compartir es amor. Y bueno. Ya luego me voy a poner... Ya luego les voy a poner trigo atómico como cereal. Y ahora vamos a poner el trigo atómico. Que por cierto es light, no tiene azúcar. Bastante, bastante cereal. Me encanta mucho el trigo atómico. Es delicioso. Y más si lo sirves con yogur y frutitas. Es una delicia, chicas. No saben. Seguro los que han comido así... Saben a qué me refiero. Y bueno. Ya por último le puse frutos secos. Como ven, le puse semillitas. Yo siempre poniéndole mis semillitas. De calabaza, de girasol. Y también pecanas y nueces. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bueno, acá les enseño lo que estamos almorzando. Estamos almorzando ceviche que mi esposo ha preparado. ¿Ceviche de qué pescado? Ceviche de cabrilla. De pescado de cabrilla. Ahí está. Y está muy rico. Bueno, yo ya terminé de almorzar. Yo ya comí mi ceviche. Ah, y también sí está chilcano, ¿no? Que Tiago está ahí almorzando su chilcano. Tiago le encanta mucho su chilcano. Bien. Está así, miren. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Más o menos. ¿Por qué? Porque así es. Mentira, está así. Ya, come, come, come. Y miren, miren, se siente al limón. Y a Tiago le gusta comer su chilcano con camote y canchita, ¿no? Bueno, acá están camotes que estamos comiendo. Ceviche. Y por ahí está la canchita. Y mi esposo también está comiendo su tercer plato de ceviche, creo. Es capaz de comerse. Miren todo este plato, este tazón de ceviche. Solo. Más o menos una fuente. Más todavía dice una fuente encima. Más que es el triple de eso. Harto ceviche. Bueno, chicas, después de tiempo estamos comiendo ya que como recién, este, de poco a poco se ha ido levantando la cuarentena. Y pues ya se puede ir a comprar en los mercados, este, pescado, ¿no? Porque antes no había casi, ni la gente mucho compraba. Y aparte también hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Porque el pescado, como el ceviche, es pescado crudo. Entonces también hay que saber de dónde comprar el pescado. Hay que tener mucho cuidado. El esposo, por ejemplo, ha comprado de La Molina, ¿no? De Metro de La Molina. Hay un mercado cerca de ahí. Porque ahí vendía más variedad de pescados. Una pescadería. Ajá, una pescadería. Porque acá por donde vivimos nosotros no hay pescados así. Y además, hay que tener cuidado de que sea fresco, pues. Entonces, por eso también. Y bueno, y ahora voy a comer un poco de arroz, lentejitas y mi pescado frito. Ahí está. Es importante, chicas, comer pescado. Ya saben. Ahorita voy a almorzar. Y bueno, las dejo. Nos vemos al rato. Hola, chicas. Acá acomodando mi armario. Bueno, mi ropa. Estoy sacando la ropa de verano. Aunque ya lo debía haber hecho hace muchos días. Pero recién estoy sacando. Y estoy guardando la ropa que voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo vestidos, short. Bueno, lo voy a guardar ya para el otro verano. Así que recién me puede dar tiempo para poder hacer esto. Y pues, estado últimamente ocupado acá acomodando el cuarto. Que ya luego les voy a enseñar cómo va quedando. Y acá en los cajones estoy poniendo la ropa que es gruesita. Y la ropa pues que es delgada la voy a guardar, ¿no? Voy a acomodar todo. Y acá también. Acá, miren, estoy guardando mis politos. Bueno, los polos siempre uso. Yo soy bastante de utilizar ropa así, este, cómoda, ¿no? Y esto es mi ropa deportiva. Para cuando hago ejercicio. Y acá están todos mis politos que voy a ponerlos. Y lo que es la ropa de, como les digo, los vestidos de esos, short. Lo voy a guardar. Así estoy acomodando todo. Y bueno, espero terminar pronto. Así que vamos a ir acomodando todas las chompitas, los pantalones, todo esto. Ahí está. Ah, en mi canal también tienen un video. En mi canal de belleza tienen un video de cómo doblo la ropa. Y de cómo organizo, ordeno, ¿no? Ahí tienen el videíto. Así que bueno, voy a terminar con lo que está acá. Y ya luego les digo. Aquí estoy ordenando los jeans. Y estoy poniendo, estoy poniendo así todo mi cajón, como ven. Todos los pantalones, así, así. Para poder verlos todos, qué pantalones tengo. Y así puedo ver mejor. Ahí está. Y listo, terminé con los jeans. Y con mis pantuflas de mano también. Uy, tengo que borrar todos estos zapatos que están acá. Zapatillas, zapatos, todo lo que he sacado para ordenar, limpiar, miren. Porque todo, estaba un desastre. Bueno, era hasta menos, pero igual. Aún me falta. Y acá todavía voy terminando la ropa. Y los jeans ya terminé. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, aquí les estoy compartiendo un momento. ¿Cómo estamos pasando? Bueno, estamos hoy día 28 de julio. El día de nuestra independencia, fiestas patrias. Así que estamos acá en casita, pues en familia, acá en reunidos. Y hemos grabado un videíto para nuestra familia. Para nuestro grupo que tenemos ahí familiar. Por aquí les voy a estar poniendo ahí un videíto que hicimos con Tiago. Para que ustedes lo vean, para compartirles también a ustedes. Y pues, nada, acá vamos a ir ahorita a almorzar. Vamos a ir. Yo estoy en un restaurante, ¿no? Lo que pasa es que mi mamá dijo que iba a cocinar. Y como es feriado, justamente. Bueno, nos he invitado para almorzar, ¿no? Ahorita vamos a ir. Me puse mi labial rojo. Estoy de todo de rojo, miren chicas. Mi vinchita. Todo yo de rojo y blanco, toda peruana. Ahí estoy con mi polo de Perú. Arriba Perú. Para todos mis bellas que son de Perú. Todos los que me están viendo. De acá les mando un besote grande. Y espero que estén pasando muy bonito en estas fiestas. ¡Vamos! 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 Hola chicas, miren, les quería enseñar. He hecho mi tortilla de espinacas. Como ven aquí. Este es el huevo que normalmente compro, pues, ¿no? Para comer es el de Ocampo. Son huevos libres. Y este de aquí es el huevo que preparé para mi esposa. Que es su huevo no libre, ¿no? O sea que no es libre de antibióticos, supuestamente, ¿no? Miren, miren los colores. Comparen. Comparen los colores del huevo. ¿Ven la diferencia? El otro está pálido, blanco, casi blanco. Y el otro está amarillito. Esta es la diferencia del huevo. Hola chicas. Acá vamos a almorzar. Y estamos comiendo. Mi esposa ha preparado sopa de qué? Porky Ramen. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porky Ramen. Es mi invención, ¿no? Es su invención. Es mi Ramen Fusion. Su Ramen Fusion ha hecho, dice. Está probando hacer su Ramen hasta que le salga su Ramen Ramen. Pero a mi mami no le cree. Y ahorita vamos a comer. Vamos a almorzar. Y Yao también está almorzando. También está almorzando ahí. Y bueno, le voy a echar ese Yao para que le dé más gustito, ¿no? Con su huevito al costado. Bueno chicas, las dejo porque voy a almorzar. Así que, provechito. ¡Aquí! La luna que se veía solidarizada con el sol no alumbró. Entonces sucedió que todos comprendieron la importancia de vivir en la luz y nunca más desearon vivir en las tinieblas. El día siguiente, el sol apareció sonriente y alumbró y calentó a los animales y a las plantas del bosque. Todos se pusieron muy felices, felices y agradecidos por sus rayos de luz. Felices. Felices. ¡Aplausos para mi papi! Y aplaude pues. ¡Aplaude pues! ¿Cómo que no aplaudes? ¡Eso mío pues! Yo pensé que ibas a aplaudir. Es una graciosita.